A lo largo de la historia ha habido crisis varias. Por un lado, la razón, la imagen, la literatura, la educación y la autoridad. Es decir, crisis que han ido evolucionando sobre todo en los años 60-70 del siglo pasado y que han ido impregnando a la sociedad del siglo XXI. Es decir, a la generación de finales de los 90, principios de los 2000, etc. Así que voy a hablar de las crisis a lo largo de todo el periodo de la cultura y también nombrar a varias figuras dentro de las diferentes crisis que surgieron en el siglo XX y que continúan en la actualidad. La crisis de la cultura, la rapidez de los cambios, ha provocado la sensación de que no hay nada definitivo. Es un mundo asombrosamente nuevo que ha roto con la tradición. La crisis afecta a todos los órdenes de la vida, algunos aspectos fundamentales. Y se dividen en la crisis de la razón, crisis de la imagen, crisis de la literatura, crisis de la educación y crisis de la autoridad. El crisis de la razón. El psicoanálisis, a partir de Fred, ha iluminado los fenómenos no racionales, incluso no conscientes en el hombre. El ser humano no es solo razón, sino también instintos y vivencias subconscientes que afloran en el sueño. El arte surrealista trata de explicar estos aspectos. La filosofía no los ha descuidado. Hemos dicho que uno de los temas de existencialismo es el absurdo. En la misma línea han aparecido en la literatura la novela, por ejemplo, existencial de Camus, Unamuno y el teatro del absurdo. Por ejemplo, Esperando a Godot, de Beck. En sí, el ser humano, y esto yo lo digo porque yo tengo el grado de Historia, que más adelante lo voy a repetir, el ser humano no es razonamiento solo. El ser humano también tenemos instintos. Esos instintos que al final es lo que sucede. Es lo que, bueno, dentro del campo filosófico se ha estudiado y se sigue estudiando, y en otros campos cercanos. Ahora voy a hablar de figuras, de las cuatro figuras, dentro de la crisis de la razón. Figuras de la crisis de la razón. Beckett nació en Irlanda y murió en París. Fue dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés. Una de las figuras más destacadas dentro del experimentalismo literario del siglo XX, dentro del modernismo anglosajón. Unamuno y Camus fueron literarios. Unamuno es una de las figuras literarias más conocidas que perteneció a la generación del 98. Y Camus nació en Argelia y fue una de las figuras más destacadas dentro del existencialismo. Y en cuanto a Fred, que fue médico, neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis, y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Estas cuatro figuras dieron gran importancia a esa crisis de la razón. Sobre todo, explicando cómo el ser humano no es solo razón, sino que tiene otros mecanismos, instintos. Es decir, algo que no es, que serían los instintos. Es decir, como hablaban, por ejemplo, varios filósofos, Nietzsche, Schopenhauer o Kierkegaard, que hablaban del irracionalismo que estaba por encima, o, claro, que se supone que para ellos estaba por encima del razonamiento. Claro, por ejemplo, el existencialismo es esa pregunta que se hacen los filósofos antiguos, incluso los del siglo XX, que es la herencia que hemos heredado muchas personas, o sobre todo la juventud de hoy en día, del siglo XXI, de que somos, de donde venimos, y esa negatividad filosófica que hablaron ellos y que se heredó desde Nietzsche, que es finales del siglo XIX, hasta, pues, Heidegger, Sartre, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis de la imagen, se ha hablado de la cultura de la imagen. El cine es un arte de imágenes. Los libros, las revistas, los periódicos, ofrecen cada vez mayor cantidad de imágenes. Por el microscopio y los avances de la ciencia nos han hecho saber que estas imágenes son sólo la apariencia, fachada de la realidad, y se han empezado a representar imágenes nuevas, que no vemos con los ojos, de cierta manera serían antiimágenes. Piensa, o bueno, se puede pensar en una pintura de Picasso o en una escultura de vanguardia. Es decir, hoy en día, a lo mejor, la escultura que tenemos del siglo XX, hay mucha gente que dirá, no, es que eso no es arte. Y el arte es el del siglo XVII, XVI, pues, por ejemplo, pues yo qué sé, lo que hacía Velázquez, Murillo, por ejemplo, en España, o Bernini, o Miguel Ángel, o Caravaggio, etcétera. Pues, yo a lo mejor la opinión es que todo es arte. Puedes verlo, según cualquier persona, pues, de diferente manera, aunque claro, pero se puede pensar en antiimágenes. O bueno, oye, cada cual tiene su propia opinión. Y ahora voy a hablar de una figura muy importante y destacada en España. Suelo Picasso nació en Málaga y murió en Mougins, en Francia. Fue pintor y escultor español. Y además, creador del cubismo. Han dado de la crisis de la razón, es decir, el ser humano es más allá de la razón, sentimientos, instintos, etcétera, etcétera. También ha hablado de la crisis de la imagen, la imagen, a lo mejor, de hace unos siglos, se veía, por ejemplo, un cuadro o una escultura. Por ejemplo, la gente diría, ah, esto es arte, pero también es arte de los años 40, 50 o 30 del siglo pasado, del siglo XX. También se produjo, o se produjo, sí, se produjo, y dentro del campo literario. El escritor es un testigo excepcional de la época que le ha tocado vivir. La novela ha intentado representar todos los cambios. La condición humana, del francés Manrox, es incluso por su título un exponente de las preocupaciones del novelista del siglo XX. La novela psicológica alcanza en Moira, de Julian Green, una capacidad de escrutamiento en el alma humana realmente excepcional. Las novelas futuristas de Huxley y Owen tratan de anticipar el mundo de dentro de algunos años, con una visión estremecedora. La novela no es una narración de algo que les ocurre a unos personajes concretos. A veces es una radiografía de la ciencia o de la evolución de la sociedad. De la misma manera, en el teatro, en las obras de Huxley, una de sus obras, ha llamado a un inspector. El primer acto es posterior al segundo. Parece introducirse en el teatro la relatividad del tiempo de Einstein. Todos los géneros literarios se diferencian de manera fundamental de la tradición del siglo XIX. Ya no es el escribir en la literatura, aparte del realismo, el romanticismo, de escribir o irte a épocas pasadas como pasa en el romanticismo. Ahora lo que se preguntan es, o bueno, lo que se preguntan o lo que realizan es, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué es el ser humano? La novela ya no es la novela de lo que se conoce, por ejemplo, como escribía cualquier literato del siglo XIX. Una descripción de varios personajes, ¿no? Es el futuro. Vale, ahora voy a hablar de figuras dentro de la crisis de la literatura. Malraux nació y murió en Francia, fue novelista y político francés. Una de las figuras más importantes del segundo tercio del siglo XX, dentro de la cultura francesa. Julian Green nació y murió en París, fue escritor estadounidense y autor de una vasta novelística. Continúa hablando de más figuras dentro de la crisis literaria. Huxley nació en Reino Unido y murió en Estados Unidos. Fue escritor y filósofo británico que emigró de Reino Unido a Estados Unidos. De familia de intelectuales conocido por novelas y ensayos. Y Owen nació en India y murió en Reino Unido. Fue novelista, ensayista y crítico británico. Su obra más destacada, 1964, habla de una sociedad que se adultera la historia de acuerdo a la convivencia del partido único gobernante. Las tiranías intentan hacer imposible entender el mundo real y buscan sustituirlo con fantasmas y mentiras. Al final, ambos literatos y escritores llevan a cabo una radiografía, no de los problemas del futuro, de que se adelanta como la ciencia. Y continúa hablando de más figuras dentro de la crisis literaria. Huxley nació y murió en Reino Unido. Fue escritor, dramaturgo, activista, político británico. Y en cuanto a Einstein, que nació en Alemania y murió en Estados Unidos, científico alemán además, revolucionó la física con su teoría de la relatividad, que complementaría con una nueva formulación, la relatividad general. Figuras, sobre todo, muy destacadas del siglo XX. Si ha habido crisis de la literatura, también, bueno, pues se ha producido una crisis de la educación. La educación ya no puede ser individual. Ha de ser social. No tiene sentido el individuo separado de los demás. No se utilizan ya solo libros y aulas. Se empiezan a hablar de máquinas de enseñar, que las creó el norteamericano Skinner. Se usa para el periódico, el cine, el vídeo. Se da importancia a los viajes de estudios. Varias escuelas pedagógicas discuten sobre cuáles son los procedimientos idóneos para preparar al joven el ingreso de un nuevo mundo, porque el mundo va cambiando con crisis que van evolucionando. Y eso afecta a todas las personas. No es como antes, es un individuo tal, no, no. Ya se estudia todo, todo. Y la tecnología está unida. Voy a hablar de la crisis, bueno, de la figura dentro de la crisis de la educación. Skinner nació y murió en Estados Unidos. Fue filósofo, psicólogo, autor estadounidense. Defendió el conductismo, comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Y como he dicho también, pues aparte también la crisis de la imagen es otro procedimiento que se ha producido. Es decir, razonamiento, crisis de la razón, crisis de la literatura, crisis de la imagen, crisis de la educación. Continúo hablando de otra crisis. Que es la crisis de la autoridad. Crisis de la autoridad. En la familia, en la vida religiosa, en la sociedad, para rechazarse el principio de autoridad, esto explica la extensión de los movimientos juveniles. Los hippies, big knees, punt. Me parecen rechazar todas las formas, tradiciones de vivir, desde el vestido hasta la higiene, tanto personal o la vivienda. Es decir, que también ya se produce una crisis de la autoridad. La gente joven, que viene sobre todo heredando, que hereda desde los años 60, 70, hasta hoy en día, hasta los años 20, del siglo XXI, quiere cambios. Y los cambios se van transformando. Y yo, siendo historiador, me hago dos preguntas. ¿Qué sentido tiene esta convulsión? ¿Es solo un paso la transición hacia una nueva etapa de la civilización? ¿O de varias civilizaciones? Es decir, ya sea la civilización occidental, o, porque claro, siempre se habla de Occidente, pero es que también influye en otras culturas, o en otras civilizaciones, o en otros continentes. Pues no lo sé, yo no lo sé, no lo sé, pero sin tener en cuenta esos puntos que hay indicados, no es posible la comprensión del mundo actual. Hoy en día, sin la crisis de la imagen, sin la crisis de la razón, sin la crisis de la literatura, sin la crisis de la autoridad, sin la crisis de la educación, etcétera, etcétera, no podemos entender el mundo como ha evolucionado, desde hace 60 o 50 años hasta ahora. Porque si en día no sabemos qué crisis ha habido, y cómo muchos de las figuras literarias lo han explicado, nunca podremos entender los problemas, ni tanto del pasado, ni tanto del futuro. Yo sé que hay políticos que a lo mejor no entienden en esa manera, pero vamos, tampoco me quiero meter. Yo lo único que digo es que si no comprendemos todas esas crisis que han surgido durante medio siglo, o si queremos incluso más trasladarlo, hace 100 años, hace el siglo pasado, pues no podemos entender o comprender qué es lo que puede ser el devenir del futuro. Yo, estas dos preguntas, pues son difíciles de responder. Igual que, por ejemplo, qué es el ser humano, o a qué camino va el ser humano. Y esto yo lo digo, yo tengo el grado de historia, pero es que hay tantas preguntas que hoy las respuestas son imposibles. Y me pasa a mí, me puede pasar incluso a cualquiera. Así que con esto finalizo, decir otra vez, y vuelvo a repetirlo, que tengo el grado de historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.